¿Qué más rata? ¿Vos vas conmigo? ¡Señorita Laura! ¡Mi marido está sin pie con una morena del tonalito! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡El que no ha llorando mamá! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡El que no ha llorando mamá! ¡Bienvenidos a mi programa! ¡Hoy el que no llorando mamá! ¡Señorita Laura! ¡Yo soy una desgraciada! ¡Mi marido le pegue! ¡A mí me fue la empleada! ¡Qué bien, linda! ¡¿Qué pasa el marido a la señora? ¡Yo me fui con la empleada! ¡Fue el pep para lo muy bella! ¡A la espaculante hace tiempo! ¡Yo subí un dibujo con ella! ¡Ah! ¡Entonces! ¡¿Qué pasa el libro de ella? ¡Yo no quiero a mi mamá! ¡Fue la noche de cero! ¡Pando llegué en el colino! ¡Y está bajo el lechero! ¡Qué increíble! ¡Qué pasa el lechero! ¡Yo me acotaba con ella! ¡Para defender mi hombría! ¡Antes de ser empleada! ¡Ella era la mante mía! ¡Por Dios! ¡Qué pasa la encarada de la empleada! ¡Yo de hecho ser desgraciado! ¡Mi querida señorita! ¡Vete ser desgraciado! ¡Aún sabe de mi abuelita! ¡No puedo creerlo! ¡Que pase la abuela! ¡Estoy muy agradecida! ¡Ya hay pasado muy sabroso! ¡Es que jovenito hace! ¡Lo que no fue que mi esposo! ¡No me ha caído! ¡Ahora que pase el marido de la abuela! ¡A mi el rolo me enterra! ¡Yo para perra viejita! ¡Está viendo que lo hay feliz! ¡Durriendo con mi burrita blanco! ¡Y llego con una burra! ¡Viego de helado! ¡Que pase la burra! ¡Ella que pasa el mejor! ¡No por encima de un favor! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡El que no ha llorado mamá! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡El que no ha llorado mamá! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡Y el que no ha llorado mamá! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura!